Hola a todos y bienvenidos a mi canal Los requisitos que hay que cumplir para poder recibir al Pokémon son El primero es estar suscrito al canal El segundo es dar like al vídeo El tercero comentar, quiero el Pokémon y tu nombre en el juego El cuarto es dejar un Yungos macho en la GTS de Mote Vestrak Pidiendo el Pokémon que esté repartiendo en este vídeo del nivel 91 al 100 Más información en la descripción del vídeo Adiós y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el vídeo